Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la mitocondria en relación a su genoma, sí, bien, las mitocondrias, nuestras queridísimas mitocondrias, como vemos en esta imagen, tienen su propio genoma, algo bien importante, tienen su propio genoma, pero aunque esté, esté incompleto, sí, súper importante, bien, tienen su genoma, pero es un poco incompleto. Ahora, los nuevos órganos que están creando en la célula, por ejemplo, la prategogia, no sé, del isosoma, endosoma, peroxisoma y tal, se producen en forma continuamente, sí, continuo, ¿no? Ahora, ¿para qué? Para satisfacer el crecimiento y la multiplicación de nuestras propias células. Además, para reemplazar, aquí vamos a reemplazar a alguien que está desgastado, a alguien que ya está viejito, ¿no es cierto? Para reemplazar, en este caso, órganos desgastados, obviamente, por el uso, ¿sí? De repente tienen un peroxisoma viejito, pues necesito modificarlo, necesito cambiarlo, ¿sí? Ahora, algunos órganos desgastados, por ejemplo, los lisosomas, que estos brotan a partir de las cisternas del aparato de Golgi, vean acá, supongamos que vamos a suponer, vamos a suponer que uno de ellos va a formarse y va a ser el lisosoma, que es un órgano, ¿no es cierto? Entonces, brotan de las cisternas del aparato de Golgi. ¿Quiénes? Los lisosomas. Algunos órganos, no todos, ojo. Bien, ahora te dice, pero las mitocondrias y los cloroplastos, estos cloroplastos hemos mencionado que son, ¿qué? Parte de una célula vegetal, ¿no es cierto? Entonces, te dice, estas mitocondrias y los cloroplastos se originan por el crecimiento y división, crecimiento y división de estas preexistentes, ¿vale? Es decir, a partir de estas vamos a tener, ya sea mitocondrias o a partir de esta, por ejemplo, cloroplastos, a diferencia, por ejemplo, del lisosoma que hemos visto que venía a partir del aparato de Golgi, ¿no es cierto? Bien, entonces, todo el sistema molecular requerido para la síntesis de algunas proteínas. Entonces, estas mitocondrias y estos cloroplastos tienen, tienen, como se están pudiendo crecer a partir de los mismos, podemos decirlo así, tienen su ADN, ¿sí? Y también tienen su ARN, ¿no es cierto? Este ARN puede ser, en sí tiene que ser los tres tipos, el ARN mensajero, el ribosómico y el transferencia, ¿no es cierto? Van a tener esos tres tipos. Entonces, acuérdense que las mitocondrias y los cloroplastos, las mitocondrias y los cloroplastos, ¿sí? Se originan a partir de los mismos, podemos decirlo, se originan por el crecimiento y división de mitocondrias o cloroplastos preexistentes. Bien. Ahora, el ARN de la mitocondria y el ARN de la bacteria, acuérdense, aquí tengo una mitocondria, aquí voy a dibujar una bacteria, ¿sí? Habíamos mencionado en el primer tema, por ejemplo, que están, estos dos estén, están muy relacionados en cuanto a la evolución, ¿no es cierto? Bien. Entonces, este ADN de ambas codifican el ARN mensajero. El ARN mensajero es el que copia la información de estos ADN, ¿no es cierto? Formados únicamente por exones, los exones, hemos mencionado que son la parte que sí sirve. Por eso te dice, formados únicamente por exones, sin intrones. Los intrones son, hemos mencionado en las anteriores presentaciones, los intrones son partes que son silenciosos, ¿no? Que no tienen, que no me transmiten una información, ¿no? Entonces, son algo silencioso. Que a mí los exones son lo que realmente no sirven. Aquí, por ejemplo, vemos de color todo rojo, porque estoy queriendo representar a mi ARN mensajero que no tiene intrones. Vale decir que solo tiene exones, lo que me sirve realmente. Ahora, el genoma mitocondrial humano es relativamente pequeñito. ¿De qué? El genoma de la mitocondria es relativamente pequeñito. Tiene 16569 nucleótidos. Ahora, formando que dos genes del ARN ribosómico, 22 para el ARN de transferencia y 13 para el ARN mensajero. Bueno, dos para el ribosómico, 22 para el transferencia y 13 para el mensajero. Y un total, si sumamos y restamos, perdón, si sumamos solamente y restamos, estoy diciendo, si sumamos, pues nos va a dar un total de 37, ¿no es cierto? Acuérdense que el genoma mitocondrial humano es relativamente pequeño, ¿no? Comparado con el genoma de nuestra propiedad, de nuestro núcleo, ¿no? Bien, en el genoma mitocondrial, cuatro, acuérdense, cuatro de los 64 codones, ¿qué hemos dicho que eran codones? Codones son, vamos a poner acá, la agrupación en sí de tres bases, ¿no es cierto? Cada tres hacen un codón y esto se va a unir con un anticodón en el caso de la ARN de transferencia, ¿no es cierto? Pero te dicen que en el genoma de la mitocondria, cuatro de los 64 que hay, vamos a decir así, presentan diferentes significados del código genético universal, ¿sí? Es por eso que los represento acá de color azul, aquí tengo un codón, aquí vamos a tener otro, otro y otro, cuatro de ellos, de estos 64, tienen algo diferente, ¿no? Presentan diferentes significados del código genético universal, ¿bien? Ahora, no, una peculiaridad del ADN mitocondrial es su origen exclusivamente materno, ¿sí? Entonces, las mitocondrias tienen un origen netamente materno, ¿sí? Las mitocondrias del cuerpo se originan de las mitocondrias del óvulo, sin que dices, sin la participación de las mitocondrias del espermatozoide. Es por eso que se menciona y te dice que las mitocondrias en relación a su ADN es exclusivamente, tienen un origen exclusivamente materno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espermatozoide no va a participar, sino las mitocondrias de nuestro óvulo. Bien. El ADN mitocondrial está presente en varias copias, en forma, como se puede ver en la imagen, de anillos, pero de doble cadena, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que, bien, el ADN mitocondrial, entonces, presenta varias copias en forma de anillos de doble cadena, ¿sí? Y, vean, con una circunferencia, te dice, de 5 a 6 micrómetros. Bien. Ahora, este ADN que se replica independientemente del ADN nuclear, vale decir, no es dependiente, ¿no es cierto? De este ADN nuclear es independiente, acuérdense, es independiente. Especifica la secuencia de aminoácidos de algunos, pero no de todas las proteínas mitocondrias. ¿Qué te está diciendo? Esta mitocondria, esta querida mitocondria, tiene la capacidad de crear algunas proteínas para ella misma, pero no todas, ¿sí? Hay proteínas que van a venir de otro lugar, por ejemplo, las que vamos a sacar, ¿sí? Pero, ojo, ellas sí, ellas sí pueden hacer sus propias también mitocondrias, perdón, proteínas, pero no todas, ¿sí? Entonces, especifica la secuencia de aminoácidos, aminoácidos unidos me va a formar proteínas, ¿no es cierto? De algunos, pero no de todas las proteínas mitocondrias. Aparte de codificar, hemos dicho, los tres tipos de ARN que va a tener, ¿no es cierto? Bien. Ahora, la mayoría de las proteínas mitocondriales, estas que vemos aquí, se sintetizan en el citosol, ¿sí? Si bien la mitocondria sintetiza, pero en su gran parte está viniendo de las que son sintetizadas en el citosol, es decir, fuera de la mitocondria, en donde, en los polirribosomas libres, que hemos mencionado que son los polirribosomas, es un ARN mensajero, ¿sí? Que contiene, obviamente, como dice poli, contiene varios ribosomas, ¿no es cierto? Que están codificando, que están creando, en este caso, proteínas, ¿no es cierto? Entonces, son en los polirribosomas libres, que están donde ellos, en el citosol, por eso son polirribosomas libres. Acuérdense que hay otros tipos de polirribosomas, ¿bien? Pero bueno, en síntesis, las proteínas mitocondriales, las que vienen del citosol, ¿dónde están siendo creadas? En el citosol, obviamente, pero por las proteínas, perdón, por los polirribosomas libres, ¿sí? Y luego van a ser transferidas a la mitocondria. Vean, vamos a crear, supongamos que aquí está mi proteína, y yo lo voy a traer a mi mitocondria, ¿sí? Porque son proteínas hechas para la mitocondria, en este caso. Ahora te dice, las proteínas destinadas a la mitocondria, es decir, aquellas proteínas mitocondriales, tienen un pequeño segmento de la molécula, que es una señal de orientación para ese órgano. ¿Qué quiere decir? Hay muchas proteínas que estamos creando, ¿no es cierto?, en la célula, en el citosol, pero hay unitas que van a tener, aquí vemos una proteína, esta parte rojita, vamos a suponer que es como... La señal, ¿sí? Es como una antenita que dice, oye, aquellos que tienen este tipo de antenita, quiere decir que es para la mitocondria, ¿sí? No tiene esa antenita, lo siento, no es para la mitocondria, ¿sí? Entonces, tiene un pequeño segmento de la molécula, que es una señal de orientación, les orienta, la ayuda a orientar. Si tienen antenitas rojas, ah, sí, esto es para la mitocondria, ¿no? Podemos decirlo así. Bien. Aquí supongamos, aquí tenemos a nuestra proteína, supongamos que esta parte verde, que vemos aquí, sea la señal, ¿sí? Vamos a suponer que esta parte verdecita va a ser la señal. Ok. Ahora, el proceso de importación mitocondrial de estas mitocondrias es regulado por las proteínas citolíticas llamadas chaperonas. ¿Qué quiere decir? Va a haber unas proteínas que me van a llevar esa proteína que se ha formado para la mitocondria. ¿Quiénes van a llevar? Las proteínas chaperonas, pero que son citolíticas, citosólicas, perdón, ¿no? Estoy diciendo citólicas, perdón. Las proteínas chaperonas que van a ser citosólicas porque también hay otro tipo de chaperona que no está en el citosol, ¿no es cierto? Entonces, por eso que hago hincapié en que son estas proteínas chaperonas, proteínas citosólicas que están en el citosol, ¿sí? Bien, entonces, ya formada nuestra proteína, aquí vemos la parte rojita y esta parte que va a ser la antenita, el color verde, ¿sí? Y aquí tenemos a las chaperonas, estas que están en redonditas, vamos a hacer que son las chaperonas y ellas van a llevar, vean, chicos, las proteínas nosotros le vamos a llevar hacia la mitocondria, si ustedes tienen la antenita, así que son para la mitocondria, ¿sí? Entonces, las proteínas destinadas a la matriz mitocondrial se mantienen distendidas, ¿qué quiere decir? Que están así, no están dobladitas, no están en su forma activa, ¿sí? No están plegadas, por eso aquí en la imagen se ve también como solo unas tiras y no están dobladitas, ¿sí? Por acción de la molécula chaperona HCP-70, aquí tenemos la HCP-70, HCP-70, ¿sí? Que es la chaperona citosólica que lleva hacia la mitocondria, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a usar ATP, ya habíamos mencionado cuando hemos hablado de chaperonas, que las chaperonas, su refresquito es el ATP. Sin ellas no pueden trabajar, no tienen energía, tienen que tener ATP, gastar, usar ATP, ¿no es cierto? Entonces, este primer paso es necesario porque las moléculas proteicas plegadas no penetran la mitocondria. ¿Qué te está diciendo? Si yo voy a llevar una proteína que ya está dobladita, que está en su forma activa, no va a entrar, no va a entrar, ¿sí? Porque solo las chaperonas van a llevar proteínas que tengan la señal para la mitocondria, pero que no estén plegadas, ¿vale? Es decir, que no estén en su forma activa. Es por eso que vemos en la imagen como que estas proteínas que están así en tiras, no están dobladitas. Bien, ahora, el complejo proteína-chaperona, que quiere decir la proteína y la chaperona unidas, la chaperona le está cargando a esta proteína que tiene su antenita, ¿sí? Es reconocido y se une a los receptores de la membrana mitocondrial externa. Aquí tenemos la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Como tiene su antenita, el receptor que está en esta parte de la membrana mitocondrial externa, dice, pues, oye, chicos, está llegando una proteína que tiene antenita. Estaba viniendo con la chaperona, ¿sí? El complejo proteína-chaperona. Entonces, esta sí puede entrar, porque la reconozco, es ella, es la que tiene la señal, tiene la antenita verde y puede pasar. Entonces, son siendo trasladados a puntos de contacto. Vean cómo bien viene y aquí vamos a mencionar que este va a ser el punto de contacto para que pueda ingresar esta proteína, ¿sí? Bien, y por tanto, las chaperonas, la HCP-70, la van a soltar. ¿Por qué? Porque ya han logrado hacer que entre de alguna forma, ¿no es cierto? Bien, ahora, en estos sitios, la proteína se transfiere al interior. Vean cómo está ingresando esta proteína con su antenita. Ha ingresado, vamos a poner esta acá, su parte verde, ¿sí? Utilizando la energía del potencial eléctrico entre las membranas y la matriz mitocondrial, ¿sí? Ahora, en la mitocondria también hay otras chaperonas, estas de acá. Vamos a poner que esta es otra chaperona y es por eso que les decía que las chaperonas que están en el citosol, citosólicas, son las que traen hasta acá, ¿sí? Estas chaperonas, ese HCP-70, que traen hasta acá, la dejan entrar, le ayudan a entrar, ¿sí? Y ya después, otras se encargan que son estas, la HCP-60, ¿sí? Que reciben a esta proteína, ¿sí? También, obviamente, utilizan ATP, porque las chaperonas, recuerden, todo el tiempo están usando ATP, ¿sí? Y hacen que esta proteína, que es la chaperona, hace que la proteína sintetizada se pliegue. ¿Qué quiere decir? Vean, ya le está empezando a envolver, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Le está volviendo a su forma, convirtiendo a su forma activa, ¿sí? Entonces, asumiendo la proteína en sí, su conformación activa, ¿vean? Ahora, también es importante mencionar que la señal y la señal de dirección, es decir, la antenita verde, como vemos aquí, se elimina por unas tipas bien interesantes que son denominadas las proteasas, ¿sí? Aquí tenemos las proteasas que lo van a sacar, ¿sí? Y de esa forma estarían eliminando esa señalcita, ¿por qué? Porque ya he entrado, ya no necesito mi antenita, porque ya estoy dentro de la mitocondria, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos en el próximo video para seguir explicando.